Mi nombre es Félix Tena y sobre Google News lo que opino es que una vez más demuestra el gran poder, el gran control sobre la información en el mundo que tiene Google. Todos estamos en sus manos y esto es una prueba más, un detalle más. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues ya veremos. La búsqueda de información depende cada vez más de Google. Trabajar al borde de ellas, fuera de ellas, será complicado. Ya veremos qué pasa y cuál es el futuro, por lo menos en España, porque en otras experiencias en otros países y hemos visto, por ejemplo, en Francia, Alemania, que han llegado a acuerdos o se han plegado a las exigencias de Google porque parece ser que en la realidad es el que manda hoy en Internet.